Quien dijo que todo está perdido, yo no vengo a ofrecerle a mi corazón. Tanta sangre que se ha sido morida, yo no vengo a ofrecerle a mi corazón. No será tan fácil, ya sé que pasa, no será tan simple. La obra me pareció muy bonita porque se habla sobre todo sobre la guerra civil en El Salvador. Porque muchas veces les parece aburrido solo leer, leer o que alguien les diga, pero ya de esta forma dramatizada, pues ellos la comprenden mejor. Escuchaba que se acercaban los helicópteros enemigos, en lo que salimos corriendo a escondernos, se me cayó el ángulo. Yo no sabía qué hacer, no le quitaba los ojos de encima. Ella me dio una orden, esconderte detrás de aquel árbol y a medida que el helicóptero vaya cambiando de ángulo, te vas moviendo alrededor para que no te vean. Me salvó la vida. Algo interesante que nuestros alumnos, ellos en esa época no habían nacido y por ende a estas alturas con este tipo de obras lo que hace es despertar el interés para que ellos puedan seguir investigando por su propia cuenta. Les hacemos una atenta invitación a través de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, Compañía Nacional de Danza y AVE de Producciones, a nuestra gran presentación Andares, este viernes 17 de marzo a las 6 de la tarde, sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde y domingo 19 de marzo a las 4 de la tarde. Completamente gratis. Los esperamos.